Hola, ¿qué tal? Mucha gente me ha preguntado sobre el Garmin Fenix 7X Zafiro Solar. ¡Madre mía, qué peluco! ¡Vaya reloj deportivo más bestia! Bueno, tengo cosas que decir, eso sí es verdad. Tengo muchas cosas que decir, la mayoría muy buenas. Así que no te vayas porque empezamos el desglose y el análisis del Garmin Fenix 7X Zafiro Solar. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar hablando del diseño, de los materiales, del tamaño, de las dimensiones y de las sensaciones que da tener este reloj. Porque claro, no es un reloj cualquiera. Es el Garmin Fenix más caro y más bestia y de mejores materiales que hay. Para empezar, la pantalla es de Zafiro, el cuerpo es de titanio. Bueno, el cuerpo. La parte del bisel de delante y la parte de detrás son de titanio. El cuerpo de la caja es de polímero reforzado. El polímero reforzado de toda la vida de los Garmin. Y la correa tiene ese tacto y esa, ¿cómo te diría? Esa consistencia ni muy dura ni muy blanda que tienen las correas de Garmin y que a mí me encantan. Es una correa, cuidado, de 26 milímetros. Es grandota. Pero bueno, cuidado porque no solo te viene con la correa de silicona, sino que también te viene con una correa de titanio. Fíjate, te lo puedes poner todo de titanio y queda alucinante. Es precioso este reloj. Y eso que probablemente es el reloj más grande que me haya puesto nunca. Es de 51 milímetros de tamaño. Madre mía, es muy grande. Es el 7X. Eso de la X quiere decir extra large. Porque luego tienes el 7, el 7 normal, que es de 47 milímetros, que también tela. Y luego tienes el 7S de small, que es de 42 milímetros. Y bueno, es un reloj deportivo muy robusto, eso sí, con una resistencia de 100 metros, de 10 atmósferas, que tiene tres botones por el lado izquierdo, dos botones por el lado derecho. Aquí por el lado derecho también tiene una serie de orificios que no son altavoz, no son altavoz ni tiene micro, porque este reloj no recibe ni hace llamadas. Olvídate de las llamadas con el Garmin Fenix 7X. Es un reloj más deportivo que otra cosa. Y una cosa que sí me ha encantado, es algo que otros no tienen, que es esta tontería de aquí, que haces así, y se enciende una linterna con dos LEDs que es súper potente. Si estás en una zona de absoluta oscuridad, esto te va a salvar la vida. Como no, por debajo tiene el sensor con sus inscripciones de titanio, de 100 metros, de GPS multibanda, de zafiro reforzado también, y bueno, el sensor Elevate, que aquí lo tienes, que es uno de los sensores, en principio, más fiables que hay. Bueno, pues espérate, porque luego hablaremos del sensor Elevate. Y por delante tiene esta pantalla transflectiva, que además de ser la pantalla, con zafiro y tal, tiene una capa que es la capa fotovoltaica, es la capa solar, que tiene aquí una serie de sensores, una serie de células fotoeléctricas que no se ven para nada, pero generan electricidad cuando le toca el sol, pero le tiene que tocar mucho el sol. Luego hablaremos en el apartado de batería, hablaremos del tema solar, si vale la pena, si no vale la pena, etc. Y es una pantalla de 1,4 pulgadas. Hablando de robustez, también tiene las pruebas de estándar militar, de rendimiento térmico, es decir, en temperaturas extremas te va a funcionar perfectamente, de resistencia a los golpes y de impermeabilidad. Bueno, vamos a hablar de la batería, vamos a hablar de la batería, porque ellos te dicen que la duración de la batería es de unos 28 días en modo reloj inteligente, más 9 que le puede dar las capacidades solares. Pero bueno, eso de los 9 días es un poco ser muy optimista. Unos 9 días a una brillantez de 50.000 lux, creo, a 3 horas al día. Bueno, vamos a ser sinceros. El tema del solar, igual que en sus hermanos Forerunner, los Garmin Fenix no lo acaban de llevar del todo bien. Es una tecnología que va bien, que te da un poquito más de jugo, pero muy poco, y no creo que valga la pena por ahora, quizá en próximos modelos sí, pero de momento no creo que valga la pena pagar la diferencia de precio con respecto al que no es solar. Porque bueno, ellos te dicen que te da 28 días en modo reloj inteligente, pero bueno, será prácticamente sin moverte de la silla. Porque yo, habiéndolo utilizado con 3 o 4 horas de GPS ultra preciso, porque tiene varias modalidades de GPS, pero con el GPS más preciso, con la luz, el brillo de la iluminación de la pantalla a tope siempre, y con un día que me di cuenta que tenía la linterna encendida y no sé cuántas horas estuvo encendida, pues me duró aproximadamente 11 días. Bueno, oye, que 11 días ya está muy bien, porque claro, dependiendo del modo de GPS que le pongas, te puede durar hasta 89 horas de GPS con música. O sea que eso es mucho, porque además tiene un administrador de energía, una lista de cosas que podrías desactivar para que el reloj te dure más. Bueno, es útil quizá, pues de toda la lista igual desactivas una o dos cosas, pero puede estar bien, ¿no? Son utilidades que nunca están de más. Y bueno, en cuanto a deportes y actividades que tiene, te voy a decir que tiene muchas actividades. No te voy a decir que tiene ciento y pico, pero tiene unas cuantas, sobre todo, y las que mejor lleva, evidentemente, son las de correr, las actividades de montaña, senderismo, trail running, etc. Los deportes de invierno aquí, cuidado, porque están muy bien cuidados, tanto de esquí alpino, esquí de fondo y también, atención, el surf. También en ciclismo tiene unas métricas muy avanzadas y muy interesantes, ciclismo de montaña, ciclismo de carretera, también tiene entrenamientos HIIT, también tiene intervalos, evidentemente, y luego una serie de utilidades, como pueden ser la recomendación diaria de la sesión deportiva que tendrías que hacer en función de tu estado de entrenamiento. Te hace un pronóstico de carrera y te dice que si ahora mismo salieras a correr, ¿cuánto tardarías en hacer una maratón, media maratón, 10 kilómetros, etc.? Tiene la típica tecnología ya conocida de Garmin, que es el Pace Pro, que es una tecnología que te ayuda a acelerar o a aminorar el paso en función del ritmo que lleves y del objetivo que quieras hacer de tiempo en una carrera. También tiene funciones especiales para lo que son las pendientes en un track de un senderismo o de un trayecto que te hayas pasado, pues te analiza las subidas, las bajadas. Tiene el tema del Climb Pro para planificar perfectamente las subidas que te esperan en la próxima ruta que vayas a hacer. Y luego, claro, la función de estamina, que es muy interesante porque es un poco la batería personal que te queda en una carrera para irte administrando tu energía en función de lo que te quede por correr. Y luego, el estado de entrenamiento, la potencia de carrera y también, que el otro día me lo preguntaron, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que eso ya sería una métrica más de salud, creo que de deporte. Y hablando de salud, vamos a hablar también del pulsioxímetro. Del oxímetro no voy a decir mucho porque en realidad ya sabes que si lo que quieres es medirte bien el oxígeno en sangre vas a tener que utilizar un aparato de calificación médica. Pero en cuanto al pulsómetro y teniendo en cuenta que esto es un reloj deportivo de altísima gama que tendría que medir tu frecuencia cardíaca a la perfección, pues bueno, salí a correr con una banda pectoral Garmin conectada a otro reloj en la otra muñeca y creo que podría haber dado unos resultados algo más precisos, algo más exactos. A veces tenía una diferencia con la banda pectoral Garmin, tenía una diferencia de 5, 6, 7 pulsaciones por encima, otras veces 5, 6, 7 pulsaciones por debajo. Empezabas una serie y no la detectaba con la misma inmediatez que la detectaba la banda pectoral. Yo creo que este sensor Elevate quizá necesitaría un pequeño ajuste, un pequeño equilibrado para que pueda medir con un poco más de precisión y de exactitud las pulsaciones del corredor. Algunos me han dicho que quizá como es un reloj tan grande y tan pesado, porque sí pesa, que aunque te lo ajustes bien, el propio peso lo va moviendo y eso altera o afecta a la medición de la frecuencia cardíaca. Bueno, pues tengo mis dudas. Tenemos el mismo problema. Yo pensaba que quizá corriendo se desviaría más, porque yo qué sé, porque estás con un movimiento más brusco a la hora de correr y quizá haciendo senderismo, pues al no tener un movimiento tan bestia, pues quizá iba mejor. Pero no, pues resulta que, mira, ahora estoy a 81, 90, 80, 90 y se me escapan 10 pulsaciones. Es que no es normal. No es normal. No acabo de entender qué es lo que está pasando, porque este reloj cuesta mucho dinero, no se lo puede permitir. Pero sí que es verdad que también he oído que los Fenix últimamente, pues necesitan algún ajuste en términos de frecuencia cardíaca. Bueno, pues a ver si llega una actualización y finalmente ese retoque que les falta para poder tener una buena medición y más exacta de la frecuencia cardíaca, porque el sensor Elevate lo tiene. El sensor Elevate es capaz de hacerlo. Yo creo que es una cuestión de ajuste y de equilibrio de la medición, pues es muy probable que en una próxima actualización tenga que llegar esta mejora, porque ha habido otros relojes de otras marcas que lo han hecho. Yo creo que Garmin no se puede permitir estos fallos y estas desviaciones. Y el reloj que tengo de referencia, vale, es un Huawei, pero es que llevo una banda pectoral Garmin. O sea que, a ver, teóricamente tendrían que coincidir, ¿no? Bueno, no sé. Lo que sí me ha convencido del todo es el GPS. El GPS probablemente sea uno de los GPS más precisos, más exactos, más rápidos en sincronizar que haya probado en un reloj de pulsera. Empieza registrando la ubicación perfectamente, no es aquello de que se tenga que estabilizar, luego no se come los edificios, luego yo que tengo una forma de medir la exactitud del GPS, pues me pongo a hacer un dibujito y aquí mira el dibujito de la florecita que hice. Oye, es un GPS ultra preciso, aunque lo puedes configurar para que no se conecte en multibanda ni a todos los satélites, sino que vaya gestionando un poco el consumo de batería que hace, porque claro, el GPS en su máxima potencia consume bastante más batería, pero tiene distintos grados de precisión, exactitud y conexiones, multibanda, no multibanda, etc. Te lo tienes que mirar tú, tiene unos modos que son el ultra track que gasta poquísimo para aquellos que hacen ultra maratones. Y luego es que claro, tiene que ser un GPS también ultra preciso, porque claro, también luego tiene la parte de la navegación, que todavía no hemos entrado. En la navegación yo me fui a hacer una prueba de senderismo con una ruta que me descargué de Wikiloc, aunque te la puedes descargar en cualquier sitio, porque mientras sea una ruta en formato GPX, tú la puedes meter en el reloj sin ningún problema, incluso de sitios y repositorios que son gratuitos, incluso carreras o rutas que tú ya hayas hecho, las puedes exportar en GPX desde otra plataforma e importarlas aquí. Si no sabes cómo importar una ruta GPX descargada al ordenador o al teléfono, puedes hacerlo. Aquí tienes, si no te sale aquí la tarjetita, también en la descripción tienes el enlace que te muestra cómo incorporarle rutas GPX al Garmin sin necesidad de ordenador. Y ya te digo que es muy preciso. Mira, aquí hice una ruta. Pues nos vamos de ruta de senderismo a probar el Fenix 7X Solar, Saphiro, no sé qué, The One Day and the WDDP. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. En definitiva, una ruta de senderismo, ahí lo vemos bien. Y la ruta de senderismo, le damos aquí, nosotros ya nos la hemos descargado al reloj de la forma que puedes ver aquí. Si no te sale la tarjetita aquí, lo tienes en la descripción del vídeo. Trayectos, y este será el trayecto que vamos a hacer. Lo seleccionamos, realizar trayecto, aquí podemos ver el mapa, realizar trayecto en sentido inverso, la gráfica de altitud, el nombre, bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero lo que vamos a hacer ahora es realizar el trayecto directamente. Cargando, me paso el día cargando. Vale, pues estamos aquí y nos vamos a tener que ir en el otro sentido. Ya vemos que, según, ¿veis? según giramos la brújula del reloj nos va orientando. pues nada, le vamos a dar al OK ya que tenemos el GPS que ya está sincronizado, pues le damos, piti plim, vale, pues vamos a caminar. Bueno, pues vamos a la cruz aquella de allí al fondo, de momento todo muy bien, hay una cosa que me gusta mucho que me dice, te desvías del trayecto, pero a la que te desvías, nada, unos pocos metros, ya te está diciendo que te estás desviando del trayecto y luego cuando te vuelves a meter, pues también tiene mucha precisión y también te lo dice inmediatamente y eso es por la precisión de la doble banda del GPS. Bueno, y ahora también nos está diciendo muy bien las indicaciones, o sea que estoy muy contento con la navegación del Fenix 7X. y además tiene mapas precargados de todo el mundo, tiene mapas de esquí y cuarenta y pico mil campos de golf también y de no sé cuántas miles de estaciones de esquí con todas sus pistas, o sea que vas a estar súper cubierto, así que nada que decir, es más, sí que tengo cosas que decir que estoy encantado con el GPS del Garmin Fenix 7X Zafiro Solar y como no puede ser de otra manera, también tiene altímetro, barómetro, brújula y en cuanto a funciones de smartwatch, propiamente dicho, de reloj para el día a día, que también lo puedes usar para el día a día, sobre todo si te pones la correa de titanio, que por cierto, la correa de titanio, ya que es un reloj tan súper premium, podría venir con el destornillador pequeñito que encaje con los pasadores estos, porque no es aquello de que unos pasadores los tienes que empujar hacia el otro lado, entonces cae el pasador con la maquinita esa o con cualquier pincho y ya te puedes quitar los eslabones, no, en este caso, por el otro lado no sale nada, tienes que sacar los tornillitos y entonces sacarle los eslabones que te sobren, eso, a ver, se lo podríamos trabajar un poquito más, porque, bueno, me ha costado lo suyo, pues como te decía, también tiene utilidades y funciones de smartwatch para el día a día de reloj inteligente, como ya te más o menos ha comentado antes, tiene funciones de música, tú le puedes pasar música al reloj y escuchar la música a través de los auriculares conectados al reloj y de vez en cuando mientras vas corriendo también vas a oír las indicaciones de voz que te las van diciendo a cada kilómetro o cada cuando tú quieras con los auriculares conectados, bueno, pues la música también, tiene Spotify, tiene Deezer, tiene Amazon Music también, le puedes poner aplicaciones, ya sabemos que las aplicaciones de terceros de Garmin no acaban de ser del todo refinadas, pero bueno, hay alguna que todavía tiene un pase, también tiene NFC, también puedes incorporarle aquí una tarjeta de crédito o débito para poder pagar poniendo el reloj sobre el lector y ahí te lo descuentan porque tiene Garmin Pay, evidentemente, si no te funciona Garmin Pay con tu banco, después tienes la opción de ponerte una tarjeta curve, que es la que utilizo yo, que me va súper bien, que no tiene cuotas, es gratis y además, pues te da 5 libras esterlinas si consigues que un amigo tuyo se dé de alta también con la tarjeta curve, es el viralismo este muy chulo y te permite sacar dinero de cualquier cajero de España, aunque no sea de tu entidad, sin ninguna comisión, aquí abajo en la descripción si quieres tienes el enlace por si quieres probar la tarjeta curve, que lo único que te cobran creo que son unas 5 libras por los gastos de envío de la tarjeta física, porque también tiene la tarjeta física, entonces tú la integras en el reloj, porque sirve para todos los relojes, porque es una mastercard y luego, si tu banco no sirve, pues nada, tú pagas con la curve, la curve le hace el cargo a tu tarjeta de crédito débito normal y el banco, ahí no puede decir nada. Y bueno, también tiene respuestas a mensajes, respuestas predefinidas, que puedas tú escribirte previamente, excepto en los iPhones, en los iPhones no funciona, también tiene detección de caídas y llamadas automáticas, siempre y cuando lleves el teléfono contigo, porque no tiene LTE, no tiene conexión celular propia, pero bueno, tú si te caes, tienes un accidente, quedas inconsciente, el reloj lo va a detectar y a través de tu teléfono va a realizar una llamada de emergencia enviando tu localización. También tiene otra cosa que es muy interesante, que es el informe matutino, que cada mañana cuando te levantas, pues te dice qué tal has dormido, el tiempo para el día de hoy, bueno, unos cuantos valores que tú le puedes configurar y hablando de dormir, también tiene una medición del sueño muy interesante, pero bueno, es que este reloj tendría que ser todo interesante, yo creo que está muy, muy bien, es un extraordinario reloj, quizá para mi gusto es un poco grande, sobre todo en invierno con el tema de las mangas, poner y quitar las mangas, pero bueno, esos son menudeces que a los dos días ya te has acostumbrado perfectamente y bueno, luego el precio, pues claro, también es un precio super premium, el precio oficial ronda los 1.100 euros, aunque bueno, supongo que dentro de un tiempo, igual cuando estés viendo este vídeo ya ha empezado a bajar un poquito, ya sabemos que Garmin tiene una política de precios que están bastante altos, pero bueno, también te dan un producto de altísima, altísima calidad, hasta aquí el Garmin Fenix 7X, ¿qué te ha parecido? dímelo en los comentarios si te ha gustado, si no te ha gustado, si te lo comprarías, no te lo comprarías, si tuvieras el dinero, evidentemente, y si no, pues nada, un abrazo y hasta el próximo vídeo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!